sí 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 a ver a ver son varias cosas vale yo a ver a ver gente que se pregunte porque ahora y no antes también lo mío he tenido que recabar evidentemente no voy a mencionar a ninguna de mis fuentes pero bueno a ver tampoco hace falta ser pues 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 eso lo que sea x vale tampoco voy a mencionar a nadie pero sí que es verdad que mira antes estábamos comentando vale vamos a empezar flojo que marta ha dicho en varias ocasiones no que ha rechazado propuestas de programas de realities no que ha rechazado supervivientes cuando le han ofrecido altas cantidades de dinero que se me consta que es así totalmente de acuerdo vale se costan 50 mil pavos semanales yo eso no lo sé si ella lo dice yo ahí vamos me parece exagerado en un 2023 pero si ella lo dice así será vale entonces su alegato era que ella no quería eso porque ella quería seguir levantándose a las 5 de la mañana para hacer su trabajo etc entonces a mí me consta que el motivo principal por el que marta ha rechazado esas propuestas no es ese el motivo principal por el que marta habría rechazado por ejemplo los supervivientes es que abro un entrecomillado en sus palabras de ella de estás tú que me voy a ir unos meses fuera sabiendo que puedo volver y me lo puedo encontrar con otra te quiero decir resumimos todo esto vale esto puede ser que a la gente no le sorprenda a ver es un pequeño avance no de lo que representa un poco la relación para mí de que marta evidentemente a ver cómo lo digo porque no quiere meter la pata que es una persona bastante celosa el control lo lleva lo lleva bien lo lleva fuerte muy desconfiada y no va a permitir separarse de su pareja más de días vale entonces ni de coña se lo plantea el motivo principal es ese no va a dejar antonio david solo estando ella fuera porque le da literalmente un jamacuco día a día de pensar en lo que se puede encontrar al volver desconfianza celos control vale no sé si a la gente supongo que a mucha gente no le sorprenda a otros sí ya está cuando me estás haciendo cuando tú me estás haciendo un entrecomillado es que tú has escuchado eso es lo que ha dicho marta riesgo y es que no lo puedes dejar si marta ha dicho eso sí totalmente estás tú que me voy yo a superviviente es que marta sabes qué pasa cuando vuelva no me encuentre las cosas como están eso es es que marta no es discreta yo no es que lo sea demasiado que a veces lo tengo que ser más pero marta que no es discreta no es discreta entonces yo sabes qué pasa que he notado que de unas maneras o de otras con la llamada esa que me hizo etc y estos movimientos que hace de hablarte a ti al otro tal para mí yo lo tomo como intentos de desestabilizar un poquito y tal pues para que no cuente según qué cosas y luego yo me pregunto que hablábamos de con el tema de rocío carrasco no de tanto que criticamos el pensamiento único y a veces pienso que lo que intenta imponer por su parte es lo mismo y conmigo no lo va a conseguir bueno de hecho creo que no lo debería conseguir con nadie pero vamos que voy a seguir vale pero pero espera pero es que a ver es que es muy fuerte es a lo que acabas de decir básicamente es que bueno lo primero ya a mí no me gustaría que mi pareja desconfiara de mí en plan creo que la base de cualquier relación es la confianza en plan no hace falta que explique mucho de eso yo creo que la audiencia que tenemos en toda relación se madura en toda relación sana la base es una confianza yo me puedo ir ahora mismo si me tengo que ir a trabajar con imagínate que tenemos un evento yo me puedo ir contigo a trabajar el fin de semana y es lo que hay y nadie me dice oye no puedes salir de la ciudad sin mí vale que estamos hablando de relaciones sanas y relaciones normales por eso como en este caso creo que la cosa no va por ahí la familia y el entorno que ahora hablaremos de ese punto también sabe que no es así te estoy empezando a comentar paso por paso las pequeñas cositas que hacen ver pues que bueno no te voy a comparar con la isla de las tentaciones vale pero que son relaciones pues que bueno que no por eso me molesta tanto cuando en redes sociales nos intentan vender una cosa pero al nivel de perjudicarse porque yo decía y creo que lo he hablado contigo muchas veces si son 50 mil pavos semanales yo no entiendo como el propio antonio david no la empuja que lo hagan recomienda que lo haga no en plan yo hay una oferta irrechazable yo solo te juro que eso sí que lo desconozco la actitud de él de eso eso concretamente lo desconozco pero lo que sí sé y la gente me va a decir ahora como todas las parejas no es que los dos tienen día sí y día no broncas muy grandes y muy tóxicas y no son broncas como todas las parejas que la gente puede decir eso hablamos de toxicidad para todos aquellos que hayan hayamos vivido una relación tóxica broncas y no estoy de verdad limpiando la imagen de antonio david pero es que esto es así por eso a la gente le puede sorprender incluso a mí me sorprende porque si no diría lo contrario provocadas en su gran mayoría por los excesivos celos y ese esos intentos como de control no por por parte de marta y antonio david siempre acaba cediendo al final antonio david no es feliz con ella al principio sí pero ya no es feliz con ella de hecho me consta que él ha intentado acabar con esa relación en varias ocasiones pero hay un motivo por el que no lo hace y por qué motivo celos marina o sea en plan hay que marta y antonio avid no se le ve no se le conoce salir de fiesta ahora mismo ni chateos ni cosas más sería muy torpe por su parte después de lado que lo que más me molesta de esto es que sobre todo marta nos lo ha vendido como y al final parece que te lo crees como una relación tan y yo y nosotros lo hemos comentado hasta que yo he ido enterándome de estas cosas al final la familia suya la familia yo también conozco a su familia vale y nos han vendido algo tan idílico y tan bonico que nosotros hemos comentado muchas veces parece una segunda juventud para él y yo creo que real él en parte lo ha vivido así vale y yo no dudo yo no dudo de que haya un amor pero claro el amor tóxico cuidadito y creo que es no me hace falta ser cómo se llama esta psicóloga de la esta experta en vamos a ver no sé qué coca arantxa coca pero que es un canal de youtube total vale entonces qué es cuál es el motivo principal y antonio david lo sabe y marta lo sabe por el cual antonio david en muchas ocasiones no ha dado el paso de romper con marta riesgo creo que hay gente en el chat que lo puede saber me lo estoy imaginando abro abro entrecomillados y es que él tiene miedo a que ella pueda contar lo más grande los medios de comunicación siendo mentira y cada uno que interprete lo que le dé la gana interpretar conociéndola si al final le tiene miedo una productora le tiene medio medio mundo y ahora le tiene miedo hasta su pareja a la gente le puede sorprender viniendo antonio david con lo que es no que la gente le piensa tan controlador tan frío tan tan tal pues no pues con marta no